Arrancamos con la información del día, pues mire qué tremenda salpicada que salpicón le dieron al dueño del Universal, lo que siempre habían negado. Estar en contra del presidente Obrador, dar sobornos, recibir sobornos de los funcionarios públicos, estos grandes contratos que recibían por callar lo que sucedía en los sexenios pasados. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Es que cae un archienemigo del presidente Obrador, que lo quieren ver fuera de la presidencia de la República. Ahora también que la presidenta de la Suprema Corte ya le dijo al pueblo mexicano sin careta que estará en contra de la Cuarta Transformación, no más porque sí, porque no le gusta el proyecto de apoyar a los mexicanos. Pues arrancamos con esta información, se confirma, ya lo decía bastante inteligente el pueblo mexicano, que el periodista que habría recibido dinero de Genaro García Luna, que era directamente su mano derecho en los medios de información, era Riva Palacios, Raimundo Riva Palacios, que hace unos días hacía el ridículo a nivel internacional al haber mencionado que era imposible que el superpolicía de Felipe Calderón hubiera recibido un millón y medio de dólares en una maleta deportiva, que porque pesaba 10 toneladas. Pues arrancamos con esta información, porque en este juicio ya se están presentando pruebas, pruebas de que sí recibieron dinero. Y el testigo clave, que es el exsecretario de Finanzas del gobernador Moreira, Deilos Moreira, allá en Coahuila, quien habría señalado que él directamente sabe que ese dinero que recibía el Universal era para hablar bien de Genaro García Luna, incluso borrar los señalamientos de que lo habían secuestrado los grupos del crimen. Pues arrancamos con toda esta información y miren nada más, porque ahora piden piedad, hay facturas, señores. Confirmado con el fin de limpiar su pútrida imagen, García Luna, el superpolicía de Borola, se habría dado 25 millones de pesos mensuales al Universal durante la época en que Riva Palacios era director de este medio a Calilo. Ese acuerdo de García con el Universal, compañía periodística, se habría dado por intermediación del exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, quien de hecho es compadre de Juan Francisco Eili Ortiz, dueño de este periódico. Y que ojo, Rubén Moreira, que es el hermano y que lo tenemos de legislador y que quería poner a su mujer de gobernadora en el estado de Hidalgo, hace unos días mencionaba a quien lo tienen, pues que sabía muy cercano a los grupos del crimen, pues declaraba que eran mugrosos y que él los conocía de pie a pa, pues ahora sabemos por qué, si tu familia, si tu hermano era el que trabajaba y sabía de los nexos de García Luna. Así lo declaró Héctor V. Rayal, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Moreira. Por si fuera poco, el testimonio número 18 de la Fiscalía agregó que, de hecho, él estuvo presente en las oficinas de este periódico al momento de que se le realizó el primer pago en efectivo, era en efectivo para no dejar huella. Villarreal reveló que incluso se realizó un pago extra al Universal que consistió en 10 millones de pesos en junio de 2009. Cabe destacar que durante el juicio se mostró la factura que mostraba un concepto de publicidad de campaña de rescate al turismo 2009, ¿no? Y aquí tenemos la tremenda red de corrupción que hacen estos pagos supuestamente para difundir que los logotipos, que para difundir una campaña del gobierno es para esto, para los sobornos, para comprarlos bien, decía el presidente Obrador. Por eso están encabronados ahora que les quitaron estas finanzas. Efectivamente, existen las facturas de las que se habla en el juicio de García Luna, procedentes del Secretario de Seguridad, utilizados como pantalla en el gobierno de Coahuila. Ahora, ¿con qué cara va a salir Rubén Moreira? ¿Con qué cara Alejandro Moreno? Ahí las tienen, ¿no? Aquí las facturas en Universal, que ahora pide piedad, ¿no? Y se deslinda señalando que lo único que han hecho es hablar con la verdad, y que incluso tienen una publicación, una investigación en contra de Genaro García Luna. Y aquí otra vez se les cae la careta a los supuestos periodistas independientes, que actualmente critican a la Cuarta Transformación sin sustento, se suman a las campañas de Lorenzo Córdoba como Panistegui, y luego dicen que son independientes porque tienen investigaciones que señalan la corrupción como la Casa Blanca. Aquí la prueba de que también lo hacían para presionar, para decir. El Universal bien y pudo decir, sáquale una investigación para que los presionemos a Genaro, sacarle más dinero, en fin, para deslindarnos poquito. Pero bajita la mano están trabajando para ellos. Genaro García le habría dado 25 millones de pesos mensuales, ¿no? Bueno, ya está confirmado, ya se sabe que son ellos. Y quien era el enlace directamente era Raimundo Riva Palacios, pues era el director del Universal en esta época, el que se repartía todo el recurso. Incluso, miren los periodistas que en ese momento trabajaban en el Universal. Entre estos columnistas y articulistas debieron repartirse el soborno de Genaro y los Beltrán Leiva, que recibió el Universal, nombres conocidos por ser Antiamlo, Loret de Mola, Krause, Maulión, Martín Moreno, Alarraski, Curcio, Sheridan, entre otros. Los que han estado golpeteando a la Cuarta Transformación eran los que trabajaban para el Universal en el tiempo donde recibían este dinero. Pues ahí lo tienen, ¿no? Se les cae la careta, incluso este personaje exfuncionario de Coahuila que está siendo investigado y que ya está por recibir sentencia en los Estados Unidos, menciona que se habrían robado este recurso y que los Moreiras habrían llevado buena parte de la lana. Él estima, dijo en el juicio, que la corrupción la estima en 200 millones de pesos y que habrían recibido triangulaciones, sobornos a medios y ofrecimientos de García Luna para que Coahuila adquiriera el sistema Pegasus, el famoso sistema Pegasus. ¿Cómo llegó los Moreira aquí? Pues resulta que el hermano Rubén Humberto Moreira era cercano al dueño del Universal, eran incluso ahí. Por eso García Luna le habría pedido ayuda para callar los rumores de que habría sufrido un secuestro por parte de los grupos del crimen. Ahí lo tienen las fotografías, aquí están las fotografías, ¿qué más? ¿Qué más pedimos? Y están las pruebas, toda la evidencia que incluso inmediatamente que se da a conocer la bomba de que se vendría este golpazo de Ariana a conocer las facturas y este testimonio, pues al periodista que lo daba a conocer, que se llama Jesús García, allá cubriendo la nota de Génaro, resulta que Raimundo Rivapalacio inmediatamente se le fue encima como perro en jauría. Pero no adelantes lo que no has leído, insisto, frena un poco tu ansiedad y por supuesto que te leo, ¿cómo lo ven? Le contesta este periodista. Ansiedad la leo y escucho de varios en México, incluso inventando historias, teorías de conspiración, el peso de los dólares, etc. Yo atento a las pruebas y al desarrollo del juicio que para eso tengo experiencia. La conspiración se la dejo a otros con sus fuentes cercanas y es que ahora resulta que al presidente Obrador, estos especialistas, conocedores, que hablan con la verdad, aseguraban que el presidente tenía pacto con la mamá de Joaquín por un saludo, pero no sean las facturas ya testimonios de los propios grupos del crimen que dicen que no tiene sustento porque vienen de criminales, etc. Hoy es estrictamente judicial, la prueba revelada fue de la defensa. ¿Habrá sido algún mensaje a sus exaleados o actuales aliados en México? La fiscalía no revela información, así que no crean si leen algo de fuentes, dicen eso es lo extraordinario de juicios en Estados Unidos. Pues ahí lo tienen, ¿no? Familia Calladón de Boca. Aquí lo tienen, mire, los fiscales publicaron la foto que expone la cercanía de Morira con Juan Francisco Eli Ortiz, dueño del Universal, quien era su compadre, según declaraciones de Héctor Villarreal Hernández. Morira fue el enlace para pagarle al periódico. Ahí tienen las fotografías, ¿no? ¡Qué belleza! Por eso les digo que si con lobos andas a huyar, te enseñas. Ahí tienen las finanzas, incluso los periodicazos, miren, ¿no? Las fotografías, las fiestas de la farándula, bien vestidos ahí cercanos. Pues ahí están ya los señalamientos que dice el Universal, que es mentira todo. Dice, ayer en un oficio a la defensa de ese García Luna pidió al juez de la causa que prohibiera el testimonio de un testigo colaborador que hablaría sobre presuntos sobornos por parte de exfuncionarios a medios de comunicación. El Universal documentó que ahora después fue retirado. Al respecto, esta casa editorial considera que los testimonios son serios, dice, y creíbles cuando están acompañadas de pruebas que los sustenten. Por ahora, de lo que sea testimonio documental, es de que el gran diario mantuvo siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna y que en 2011 el Universal ganó un premio nacional del periodismo y la categoría de noticia por un trabajo en contra del mismo superpolicía. Como lo ven, ¿no? Queriéndose deslindar de la cochinada. Resulta que porque te dan un premio en este mismo seccionio significa que ya tienes credibilidad y moralidad. Pues ahí está la información. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe. Es su canal. Soy Fátima Ramírez. Y nos vemos. Hasta la próxima.